Mario Silva García, estrella de la cloaca mediática y órgano de propaganda del régimen que es venezolana de televisión, era el bufón favorito de la mortadela galáctica. No solo era visitante frecuente de su programa, sino que además la mortadela le levantó la mano como su candidato a gobernador de Carabobo en 2008. ¡Huele a pollo frito! Este promotor de odio contra venezolanos, que paradójicamente es hijo de españoles, brilló como vocero del chavismo en el canal del estado. Pero cuando a la mortadela lo mandaron a cruzar el páramo para nunca más volver, ahí empezaron los lamentos de Mario Silva, que actuando como viuda plañidera, despechada y sin herencia, se dedicó a echarle la grama seca encima a toda la nomenclatura del chavismo, que en su opinión no estaba a la altura de las expectativas que sus amos habaneros esperaban luego de haber liquidado a la mortadela. Sin embargo, yo pienso, aquí en mi muy malvada y maquiavélica cabeza, yo pienso que esta vaina la fomenta yo dado cabello, sabiendo que si esa vaina salía al aire, era un boom, se daba un coñazo, decían que Nicolás estaba loco como el tipo escalante que estuvo aquí en... Y Nicolás perdía. Eso se acabó. Sobreviviente hasta ahora de las purgas en el chavismo, al sapo con hojilla todavía se le recuerda por sus palabras y por sus excusas. ratifico acá que este señor que está aquí es defensor del legado del comandante Chávez y de lo que ordenó el hecho de diciembre. Absoluta y totalmente. Defensor de las instituciones y siempre al lado del pueblo. Les voy a dar un dato. Bienvenidos a otra entrega de expediente chavista en pastillas de memoria. Mario Silva, el sapo con hojilla. Tarek El Aizami, figura entre los fugitivos más buscados por Estados Unidos, acusado de narcotráfico internacional. Raúl Gorín, ha sido acusado de lavado de dinero y corrupción por hacer parte de una red de COI. Custodiado y esposado. Así pisó suelo estadounidense el presunto testaferro del presidente de Venezuela, Alex Sapp. Feliz de estar en la revolución bolivariana, porque sabemos que esa es nuestra venganza personal de esa época oscura. Es una de las personas con más poder en Venezuela. Hablamos de Cilia Flores, la primera dama de ese país, que en esta semana fue sancionada. El señor Jordao Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles, es un hombre que ha traficado cocaína para Europa y los Estados Unidos. Pretenden comprarlos, como si fuesen los mercenarios. La CPI, con sede en La Haya, abrió una investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas del orden en la contención de las protestas contra... El 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chalfrey. Este programa es presentado por... Radar Gasolina, ¿dónde está la gasolina? Selva Montgomery, tu rialtor de confianza en Tennessee y todos los Estados Unidos. María Consuelo Míguez, Concefar Universal, tus trámites migratorios al alcance. Amarantas Catering, más que catering, un arte hecho canapé. Viaja a bajo costo, bueno, bonito, barato y bastante. Una vida en 5 años, el libro que todo migrante debe leer. Los secretos mejor guardado de Escocia, con Hablemos de Escocia en castellano. Wow Handbag, las mejores carteras y accesorios al mejor precio en compra online. Front Distribution, excelencia en suministros médicos. De todos los performance de Mario Silva durante estos años que ha durado su programa al aire, quizás los más sonados son aquellos donde arremete contra alguien. Es evidente que sus palabras no son de inspiración propia, sino simples líneas de comunicación, hechas discurso que alguien le dicta a este infame personaje de escasa materia gris y largo historial de jalabolas. Tal, y como lo ha dejado en evidencia, otro connotado bufón del chavismo y enemigo personal de Mario Silva. A ti, esa maldad que hayas por dentro, ese resentimiento, que eres un resentido. Y si no, que lo digan todos los que han trabajado contigo, que lo han ido dejando en el camino. Pregunta, los que aparecieron, aquella señora que aparecía contigo en los inicios de los guillas. ¿Y quién es el responsable de todo esto? Algo hay que te mantienen aquí ahí. O te mantienen los cubanos, porque tú eres recién llegado, amigo mío. Usted es recién llegado. Usted habla de revolución, usted nunca fue revolucionario. Usted fue el porta maletines de Alejandro, del mando de armas. En el bloque de armas. Usted era así el papel de Celestina. ¿Crees que te quedaba bien? Y, ay, se me pararon los pelos de punta. Escuchando a Chávez en allá, porque yo estuve al lado de él. En las Naciones Unidas. Yo estuve, ay, yo lo escuché. Pero es que no es necesario que se me paren los pelos de punta. Y me acuerdo cuando se me entraba Chávez en tu programa, bueno, pues. Aquellos ojos de loca enamorada. Yendo a Chávez. Yo siendo Chávez me preocupo. ¿Qué le pasa a este? A la picaraza. Bueno, yo creo que no vale la pena seguirás hablando de mí. Te participo. Nunca te he visto personalmente. No eres pendejo. Nunca te he visto. Y ahora mismo. Me da miedo, vete, porque me dicen que me vas a dar una cachetada. Pero esta descripción que uno de sus enemigos íntimos realiza, a pesar de ajustarse estrictamente a la verdad, se queda corta con las evidencias. Cuando se hace público el audio en el que Mario Silva se dedica, en flagrante delito de traición a la patria, a contar interioridades del país a un agente de inteligencia cubano, se denota el resentimiento de quien queda fuera de la jugada. La única forma de detener a Diosdado es, una, demostrando que es un corrupto y que ha estado corrompiendo a todo el mundo. Y dos, que exista una prueba fehaciente que el comandante lo sabía. Quieren sacar a Monero. ¿Por qué lo quieren sacar en Palacio? Para poder tomar la fuerza armada y obligar a Maduro a conducirse como ellos quieren o a tirar un golpe de Estado. Se lavaría la cara el mismísimo Diosdado Cabello, diciendo que él se lo advirtió, así como lo hizo por Twitter el día de las elecciones. Después que se dieron los resultados, Diosdado Cabello puso en su Twitter que él lo había advertido. Y había que ir a revisión interna. Eso primero en la Fuerza Armada. Solución que nosotros estuvimos hablando aquí con mi general Úscate Guiduque. Primero, hay que detener a esa promoción 85. Ahora Diosdado, se hace más chavista y radical que Chávez. ¿Ves? ¿Todo lo ha visto? Todo. Si viene con un 11, nada que le va a salir un 13. Si no un 11, no es coñetano. Vainas así por el estilo. Se está tratando de mostrar más chavista y más duro, más radical que el mismísimo Maduro. Sin embargo, lo interesante es que al ser emitido el audio, el sapo con hojillas se pusiera mansito y lanzara este comunicado desmintiendo que haya dicho lo que todos escuchamos que dijo. Es absolutamente falsa la grabación presentada por la ultraderecha y me lleva a ser contundente en los siguientes puntos. Jamás, nunca, me verán en la acera de enfrente. Mi apoyo irrestricto al legado del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías y a la Revolución Bolivariana, al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. A todas sus instituciones, a saber, Presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, Ministro de la Defensa, Alto Mando Militar, Comando Estratégico Operacional, Oficiales, Oficiales Técnicos, Soldados, mi hermosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Poder Judicial, Poder Electoral y sobre todo al pueblo venezolano. Una vez más, la ultraderecha arremete contra el pueblo cubano, contra el comandante Fidel, contra el comandante Raúl, contra los internacionalistas cubanos, contra las misiones, contra la bondad de todo un pueblo que solo nos trajo salud, educación, deporte y mucha dignidad. La campaña en contra de Cuba y su valiente pueblo comenzó desde el mismo instante en que la oligarquía percibió la amistad inquebrantable que unía al comandante Fidel y al comandante Chávez. Es por ello que rechazo contundentemente el plan de la ultraderecha de querer vincular al pueblo cubano en ese bodrio que presentó en representación de la ultraderecha el diputado Ismael García. Está claro que la vida del sapo es triste, sobre todo cuando le toca ratificar lo que dice. A lo que nosotros llamamos el grupo de los vampiros, Tania Díaz, todos ladrones, todos ladrones, ladrones. Porque la ministra, cuando fue ministra Tania Díaz, fue ministra de Información y Comunicación, no duró tres meses y se robaron todos los reales que pudieron de venezolana televisión. Pero debe repetirlo frente a la aludida. Además, Mario, me ofenden. Yo quiero aprovechar que estamos aquí los dos para que tú se lo digas. Porque como a mí no me pueden sacar viajes a Miami, no me pueden sacar grandes fortunas, a mí me van a encontrar caminando por ahí tal cual como soy. Lo único que saca es una supuesta ofensa que tú me hiciste. Dile, por favor, a los senadores de la primera justicia que tú no me has ofendido. Díselo, por favor. Yo hice mi declaración en su momento y te lo dije. Por supuesto, todo el chavismo ha caído en contradicción con el paso de los años, pues la misma Tania Díaz que le reclama a Mario Silva que la llamara vampira, en su momento hizo suya la hipótesis de la falsedad del audio. En el contenido de esa grabación que el conductor de la hojilla, Mario Silva, ha dicho es un montaje, se ataca a la Asamblea Nacional, se ataca a la Presidente de la República y a la primera combatiente de la revolución de una manera bastante irrespetuosa. Se ataca al Consejo Nacional Electoral. Se ponen en duda, en definitiva, primero instituciones que sostienen a la República y después a hombres y mujeres que hemos estado, y allí me incluyo, incluyo también al presidente de este canal y a otros que son mencionados ahí, que hemos estado siempre al lado, estuvimos siempre al lado del comandante Hugo Chávez y que ratificamos nuestro irrestricto compromiso con esta revolución. No es una intriga ni un chisme, porque esa grabación que ha dicho Mario Silva es un montaje, presentada tal como la presentaron, es una conversación entre dos personas que no es más que un chisme. Y si eso pasó con la vampira Tania Díaz, ni hablar de lo que tuvo que hacer el sapo con hojilla con el capo dios dado para lograr su perdón. Si Diosdado toma PDVSA, nos terminamos de joder. Ah, coño, Diosdado puso tal Twitter ahí en el programa. Yo no puedo mencionarlo, yo agarro y hago algo real político en él. Pero yo sé que si juega, garantísima, se ha metido en todo este peor. Se ha convertido en un mar de mierda, compadre, todavía no nos hemos dado cuenta. Los errores se cometen, pues es un error político, una apreciación. Lo voy a hacer público hoy. Una equivocación política. Yo, personalmente, fui y me senté con Diosdado Cabello Rondón y le pedí disculpas, o que me equivoqué. Eso me hace a mí débil. No, todo lo contrario, me hizo muy fuerte. Al final, al sapo con hojilla le queda lo que siempre le queda a los batracios rojos. Jurar que son fieles. Yo ratifico acá, y quiero decirlo con toda dureza y contundencia. Ratifico acá que este señor que está aquí es defensor del legado del comandante Chávez y de lo que ordenó el 8 de diciembre. Absoluta y totalmente. Defensor de las instituciones. Es una lástima que el sapo con hojilla esté tan asustado hoy. Sus guardaespaldas, sus contactos con la dictadura cubana y su jalabolismo no son un escudo permanente. Y él lo sabe. Por eso, cuando ve caer tanta gente dentro del chavismo, y recuerda que todos en el chavismo saben además en qué posición está él y cuál es su opinión de los demás, solo nos queda pensar en lo difícil que le sale al sapo con hojilla conciliar el sueño por las noches. Aunque duerma acompañado como en el famoso video aquel donde lo rellenan cual pan canilla, aunque él niegue la veracidad del mismo. En todo caso, ojalá algún día logre descansar tanto como lo hace ya la mortadela galáctica. ¡Gracias!